hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien les cuento de una nueva aventura pues estamos yendo a sorprender a la mamá del guay estamos yendo para trujillo ha sido así de la nada un día cualquiera vamos a ver qué nos espera y si también por ahí está el lugar y lo sorprendemos y a ver cómo nos recibe también está feliz amor ella más que nada quería las playas pues ella piensa que las playas allá en trujillo son cristalinas igual que en cancún una hora después está horrible bueno chicos nos vemos pronto chicos estamos en el aeropuerto ya se nos hizo tarde en realidad está saliendo nuestro vuelo para que lleguemos al menos el último ciento así que es el embarque son las 6 y 25 se nos hizo un poco tarde estamos en la fila y muchísima gente la verdad así que ojalá que podamos llegar a tiempo y no se estoy asustando estoy muy asustado gente de verdad no sé si vamos a llegar a los chicos llegamos como podrán ver hay muchísima gente pero no sé por qué pues todavía no hay nadie ingresando puede ser que hubo un retraso o algo así en realidad como les dije teníamos que haber ingresado ya las 6 y 20 felizmente bueno todo pasa por algo no felizmente nos hemos demorado por el tema del asunto de la free feliz escuchen falta 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 señores faltas uy esa es nuestra pues nada espero que no demore tanto porque pues si llegamos demasiado tarde la tienda de la mamá del baile va a estar cerrado y pues ahí ya ahí sí ya con las pruebas el vídeo nos vemos más tarde chicos chicos para que sepan entrar al grupo 1 2 3 el 4 5 6 está en cola porque nosotros somos el grupo 7 chicas ahí donde votan la basura dejen su like a suscríbase para poder conseguir más dinero y empezar a volar en premium puede ser o no puede ser ahora votado no creo que está votado deja tu like bueno chicos en un rato estamos ingresando y lo voy a mostrar un poco lo que es adentro ya chicos por fin grupo 7 pero no hay nadie que nos atienda donde les llegó al pinche ojalá que sea rápido gente porque uno esté cansado 2 estoy viejo y 3 tengo hambre señitos espérenme ahí con un bróster por favor o un pollo a la brasita con sarrocha o fa que rico ya no están atendiendo ya vamos a ingresar chicos ya ingresamos mi novio me dejó pasó primero y le llegó que yo esté ahí atrás pero no importa así es el amor por eso nunca así es gente en cualquier momento se olvida de mí y me lleva a otra no mentira mentira corta eso también editor no tengo elección si no yo no yo no va a haber noche feliz mi huevito ingresamos al avión bueno bueno chicos yo sé que sólo se ve la espalda de la espalda del señor pero no se preocupen así es que no me arraigó yo soy 12a amorcito amor porque me dejas me tienes olvidado me dejo así son no entiendo no encontramos asiento para los dos puntos chicos lamentablemente vamos a los señores pasajeros ubicados debajo del asiento delantero muchas gracias uy en quechua uy en quechua clarito clarito a ver denme un segundo a ver si soluciono para ver para estar con sensei junta en el avión si no 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 ni no no Yo siempre llevo mi llavero de donde yo vaya, inclusive cuando fuimos de viaje a México, yo también llevo mi llavero siempre, sí o no? Y es porque de verdad, si lo pierdo siento que me falta algo en mi vida, y eres tú. No mentira, la llave. Si no, ¿cómo entramos a la casa? Pensé que íbamos a despegar ya, y nada. No, no, no. ¿Estás nerviosa, amor? Tengo hambre. Mucho, yo también, no hemos almorzado nada, chicos. Está en la Free Fire Lee y ahí no, no. Ya está en la Free Fire Lee y después nos hemos venido de frente, entonces no hay, desayunó un jugo que terminaste? No, 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 no. Ya chicos, vamos a despegar. Grabería de turbulencia, pero hasta que la hace larga el chofer. Y la emoción, amor. Sí, amor. A la próxima vengo solo, gente. A Qatar voy a ir solo. Con esa emoción, ¿para qué tengo que ver? En una zona pierna, rey. Hay un poco, ya estamos saliendo. Ya despegamos. No se sintió ni mierda. Ahora sí, chicos, nos vemos en truquillo muchachos, algo inesperado acaba de suceder dicen que por problemas de clima no podemos eternizar así que estamos para regresar a Lima y entonces, ¿qué va a pasar? yo creo que simplemente me remuelce mi dinero y me voy a mi casa es lo único que queda, muchachos en serio, no es broma dicen que nos van a regresar a Lima y nos van a decir cuándo va a ser nuestro siguiente vuelo posiblemente lo pasen para mañana y no, pues ya mañana ya no no hay forma ya va a pedir reembolso y bueno, vamos a ver qué procede qué solución nos dan porque la idea era ir hoy día en la noche mañana íbamos a la playa con Dubai y pasado ya nos regresábamos otra vez a Lima pero bueno lo pasé por algo chicos, estamos de regreso en Lima ya no es broma, el sé que estamos en Lima les vamos a ver bueno, igual se van a dar cuenta cuando salga y estemos en el aeropuerto pero tenemos que esperar a que nos llamen y pues después de eso ya vamos a ver qué procede no sé si va a haber un vuelo dudo mucho pero yo creo que ya ojalá que haya solución con la devolución no más porque la idea era hoy día como les digo y regresar el martes pero nada de ahí les cuento qué pasa bueno chicos, llegamos a Cancún no chicos, de verdad que nos regresaron a Lima y a Luay también nos regresaron al final junto con Lucy hubo un problemón pero ya creo que está solucionado la idea es que mañana estamos saliendo para allá a ver a ver muchachos lo que pasó fue lo siguiente estábamos ya por aterrizar en Trujillo el avión estaba así bajando, aterrizando y resulta que había mucha neblina demasiada neblina que tanto así que el avión ya estaba digamos como por tocar el suelo y el, digamos como que el piloto se da cuenta que va a pisar y en sí estaba muy lejos de la pista de aterrizaje nunca pisaba, nunca pisaba hizo así como que de la nada despegó despegó hacia arriba amigo nos quedamos asustados porque parecía que iba a chocar y nos dijeron que iban a confirmar a ver si es que se va un poco la neblina y al final estamos aquí de nuevo en Lima o sea que dimos literal dimos la vuelta de Trujillo en dos horas y literal lo que le pasó a él también nos pasó a nosotros y eso que hoy íbamos en vuelos diferentes justo nuestro avión venía después del de ellos y mañana que es bueno ya se cambió el viaje para mañana y ellos salen en la mañana y nosotros salimos en la tarde y nada así que va a ser un video este y va a haber un vlog de playita se supone que vamos a ir a la playa vamos a aparecer unos malaguas ahí pero vamos a ver que sale y como lo dije al inicio del video sensei piensa que la playa es como Cancún todo cristalino pero ya va a conocer la playa es negra y marrón de mi color de mi color y saladísimo ah como el culo como el culito bueno así que creo que va a haber dos partes en este video nos vemos chau chau chicos acabamos el video de Jorge Chávez y nos bailó y nos sonrió acá y dicen que está a 180 dicen que está a 180 dólares la noche estoy rojo gente yo me voy a mi casa creo te dicen que dice? está llena ah si está llena? si yo digo Uber ah felizmente estaba lleno gente miren esto miren esto miren esto indicando para eso gente que vergüenza felizmente no vio miren esto 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 Gracias.